Bueno, hay tres cuestiones fundamentales que anunciaba el doctor Jesús y a los que yo me voy a referir muy brevemente. La guarda de hecho, el acogimiento familiar y los alimentos voluntarios. Son instituciones que el código está regulando como posibilidades de protección de nuestros adultos mayores, de los cuales la guarda implica que una persona sin designación judicial ni administrativa tenga su cargo al adulto mayor para garantizar su cuidado en el orden personal o patrimonial, está estableciendo una guarda de hecho con ese adulto mayor que lo aleja, que lo excluye, que le evita situaciones de abandono, de menoscabo y demás, con toda la regulación que esa relación particular tiene que tener de cara al derecho. El acogimiento familiar impide en la entrada no deseada, no idónea de los adultos mayores a centros de acogida y a centros especializados en sus cuidados porque integran, pasan a integrar grupos familiares que los acogen como uno de sus miembros o personas solas que las acogen para formar un grupo familiar con este adulto mayor, también con todos los requerimientos que tiene que tener esta relación y esta interacción. Y muy importante, la figura de los alimentos voluntarios. Es la posibilidad que permite que el adulto mayor se vea beneficiado con cuidados y atenciones a cargo de otra persona que está recibiendo por parte de ese adulto mayor unos beneficios de remuneración, de compensación económica, de algún tipo de modo que le garanticen estos cuidados a tono con las necesidades concretas que tiene el adulto mayor y que expresa en ese contrato. Es un contrato de asistencia que existe hoy en la sociedad cubana que se da en algunos casos y se instrumenta ante notarios pero con muy escasa incidencia y sobre todo sin regulación normativa y ahora el código nos está proponiendo esta alternativa. Hay una cosa a la que quisiera, un aspecto, perdón, al que quisiera que enfocaran la mirada los adultos mayores y es a todas las transformaciones que en el Código Civil producen estas variantes o estas propuestas del Código de las Familias en materia de herencia, en materia de contrato de donación, en materia de posibilidad de testar, en las cuales se les da a los adultos mayores otras alternativas de ejercicios y otros mecanismos protectores que deben validar, que deben conocer. Hay una filosofía de vida muy extendida que prevé o que aboga porque la juventud es un regalo